¿Qué tal? Bienvenido a esta tercera sección del taller de Power BI. En este caso, esta sección trata acerca de transformar consultas en Power BI. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar en esta sección? Bueno, primero vamos a ver los tipos de datos que soporta Power Query. También vamos a hacer una introducción a lo que es el lenguaje M. Vamos a analizar la lógica de este lenguaje, tanto como sus funciones. También vamos a hacer un trabajo con columnas y con consultas. Con las columnas, específicamente, vamos a agruparlas y dividirlas. Y con las consultas, vamos a ver cómo combinar y anexar. Bien, empecemos por los tipos de datos en Power Query. Cuando actives el editor de Power Query y selecciones una tabla, vas a poder apreciar en el encabezado de cada una de las columnas un ícono asociado, tal y como se muestra al borde izquierdo de esta diapositiva. Por ejemplo, vas a ver un ícono que dice, por ejemplo, xCheck. Simplemente sería indicativo de que esa columna es de tipo booleano, es decir, que únicamente tiene valores como verdadero y falso. Algo similar si ves 1.2, indicativo de que se trata de un campo de tipo número decimal, mediante el cual se puede representar un número de punto flotante. Es uno de los tipos más conocidos, porque inclusive se puede utilizar para almacenar datos enteros. El símbolo dólar, que representa un número decimal fijo, que está asociado al tipo de dato currency o tipo moneda. Estos datos tienen una ubicación fija para el separador de miles, ya que en este tipo de datos es bastante importante apreciar fácilmente la cantidad. Luego, tenemos el dato de tipo número entero, el cual representa un valor entero, pero utilizando 8 bytes. En la diapositiva puedes ver inclusive el rango del número positivo más grande y más pequeño que se puede representar con un dato de número entero. No son los únicos tipos de datos los que acabamos de ver. También tenemos datos de tipo porcentaje. En realidad son un tipo de número decimal, pero que utilizan una máscara o un símbolo de porcentaje. Luego tenemos dos tipos de datos que corresponden específicamente a fechas. Entonces, está el data time y el date. ¿Qué sucede con el tipo date time? Este representa un valor compuesto tanto por fecha y por hora. Así que tranquilamente podría ser que tenga solamente la fecha y la hora estaría con valores representados por ceros. O el tiempo podría tener un valor y la fecha estar con valores ceros. Eso significaría que podrías efectuar una conversión hacia ambos tipos específicamente. Bueno, luego tienes el dato de tipo date, con el cual puedes representar únicamente el componente de fecha y el dato de tipo time, con el cual puedes representar únicamente el tiempo. Se supone en un formato de hora, minuto y segundo. Luego podrás apreciar un ícono en forma de mundo, el cual representa una zona horaria. Este dato es sumamente importante para poder usar, por ejemplo, en el caso en que tú quieras emplearlo y relacionarlo con información de ubicación. Luego tienes el dato de tipo duración, que tiene el símbolo de un cronómetro. Cronómetro que es diferente a un reloj, porque con este tipo de dato puedes efectuar operaciones de cálculo de tiempo transcurrido. Es decir, podrías sumar o restar, por ejemplo. Luego tienes un dato de tipo binario. Los datos de tipo binario se pueden utilizar para representar cualquier otro dato, pero con un formato de tipo binario. En algunos casos utilizamos los formatos binarios para almacenar otros archivos. Y finalmente tenemos el tipo de dato representado por ABC123. es el denominado tipo EINI o cualquiera. Este se proporciona a una columna que no tiene una definición de datos explícita. Bien, ahora veamos la lógica del lenguaje M. El lenguaje M es empleado en el editor de consultas de Power Query para conectar, combinar y refinar los orígenes de datos. Tiene por objetivo obtener un dataset limpio que permita extraer y analizar la información que se requiera. En la captura de imagen puedes ver de que a la tabla se le han aplicado algunos cambios, específicamente cambios con respecto a sus tipos de datos. Bien. Si analizamos el lenguaje M con respecto a un detalle cuando se le aplica, puedes ver lo siguiente. Se ha seleccionado en este caso específico el último paso que se ha aplicado para cambiar el tipo y estás viendo una ampliación en la parte inferior derecha del tipo que se ha aplicado, ya que se está pasando desde un tipo texto hacia un tipo entero, específicamente las cabeceras de columna. Eso lo entendemos porque dice específicamente Promoted Headers, ¿no? Bien. Ahora, el editor de Power Query te permite especificar en detalle una expresión de conversión del lenguaje M. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el paso anterior, el paso de extracción efectuado hacia el archivo Ventas de Adventure Works está siendo visualizado en este momento, ¿sí? Donde podemos ver que se han traído los encabezados y que ha habido un cambio en el tipo de una columna. Específicamente, bueno, se muestra en pantalla en este momento el cambio afectuado hacia el tipo de código de cliente que Power BI lo reconoce como un entero 64 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que encuentre en el campo ID cliente de la fuente original va a ser transformado a entero 64 de Power BI. Algo que resaltar acá es que una línea de Power BI específicamente del lenguaje M termina en coma, ¿sí? Y cada línea debería de culminar en coma y que esta instrucción empieza en let y debería de concluir en in como vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué sucede con let? Let es simplemente la sintaxis para iniciar una consulta, ¿sí? Entonces, estamos diciéndole prácticamente permite iniciar la siguiente consulta donde se va a aplicar paso a paso los cambios indicados. Muy bien, finalmente tenemos la instrucción in. Si se fijan con detalle tenemos en la línea 5 una variable que se ha creado denominada tipo cambiado que recibe toda la transformación de la tabla. Pero, finalmente, lo que devuelve esta instrucción del lenguaje M es el resultado de la variable tipo cambiado. por lo tanto, después de la instrucción in indicamos que se devuelva esta variable tipo cambiado. ¿Ok? Bien, entonces, es un detalle a tener en cuenta, pero, lo que sí podemos decirte por ahora es de que si no es necesario que hagas estas modificaciones manualmente, simplemente no lo edites y confía en los cambios que te permite el editor de Power Query en el lenguaje M. Bien, entonces, ya hemos visto, ya hemos visto de que en una consulta del lenguaje M o denominada Mashup, ¿sí? Básicamente, va a estar demarcada por las instrucciones LED e IN. En este ejemplo, por ejemplo, puedes visualizar que estamos declarando una variable entera que almacena el valor 5 y se denomina número de productos. ¿Sí? A continuación, va una coma. Esto, porque cada instrucción debe terminar en una coma. ¿Sí? A excepción de la última. Luego, definimos una variable de productos a comprar que almacena el resultado de multiplicar el número de productos por 2. Como esta es la última instrucción, a continuación se agrega la instrucción IN y se retorna la última variable creada ya que almacena el resultado final a devolver. Algo a resaltar es que el lenguaje M es sensible a mayúsculas y minúsculas. Bien, en el caso que quisieras agregar comentarios puedes utilizar slash slash como en el ejemplo donde indica definimos los niveles de ingreso. Pero si quisieras comentar varias líneas puedes emplear la estructura que empieza con slash asterisco y termina con asterisco slash para un comentario de varias líneas. ¿Y qué hay con respecto al nombre de las variables? Primero que nada los nombres de variables no pueden contener espacios en blanco. Además deben de iniciar con una letra o un carácter de subrayado. tampoco pueden contener guiones ni otros símbolos como más, asterisco, interrogante, etc. Ahora, en el caso que necesites que una variable en su nombre contenga espacios en blanco lo que puedes hacer es utilizar en el nombre de la variable doble comillas así como en el ejemplo de la variable ventas totales producto a. se ha encerrado entre doble comillas. Bien, inicialmente mencionamos que el lenguaje M servía para varias funciones una de ellas la de crear columnas en este caso columnas personalizadas. Bueno, si deseas crear una columna personalizada estando en el editor de Power Query puedes elegir la opción agregar columna a continuación se mostrará una nueva cinta donde visualizas la opción de columna personalizada ni bien elijas columna personalizada un cuadro de diálogo te va a permitir especificar el nuevo nombre de la columna así como la función aplicar en este caso estamos aplicándole la función mobName de las funciones de fecha y específicamente lo estamos aplicando a la columna fecha bueno en concreto lo que vas a obtener es que de cada registro de la columna fecha se va a obtener únicamente el nombre del mes ahora hay situaciones donde tenemos que unir los datos es decir combinarlos el editor de Power Query te permite realizar este trabajo entonces por ejemplo puedes tomar las columnas línea y modelo utilizando las combinaciones de tecla control clic y a continuación en la pestaña transformar elegir el botón combinar columnas el resultado va a ser que se genera un cuadro de diálogo preguntándote si vas a utilizar un separador para la combinación que estás creando ¿si? y también que asignes un nombre a esta nueva columna en la imagen podrás ver que nosotros estamos haciendo lo siguiente estamos agregando un separador que es el separador barra y el nombre de esta nueva columna va a ser línea barra modelo bueno simplemente le darías clic a aceptar y con esto tendrías tu nueva columna ahora en el caso de esta nueva columna podrías cambiarle finalmente el nombre y así tener una descripción mucho más clara de la columna generada ahora tienes también la posibilidad de dividir columnas en este caso estamos trabajando con la columna rango tamaño de la cual quisiéramos obtener dos columnas por lo tanto vamos a elegir esta columna simplemente seleccionando su cabecera a continuación efectuamos clic derecho sobre la cabecera y elegimos dividir columna inmediatamente me va a mostrar una serie de opciones por ejemplo para elegir en base a qué carácter se va a dividir la columna entonces voy a elegir la opción delimitador cuando elija delimitador si es digamos bastante común simplemente puedo elegir directamente la opción texto e ingresar el delimitador que crea necesario puede ser una coma puede ser un espacio pero si no es común debería elegir el delimitador personalizado y a continuación ingresar el carácter que se debe utilizar para dividir la columna en este caso podría ser espacio podría ser barra ok bueno específicamente ahora sería espacio bien también vemos tres opciones donde podemos elegir el tipo o la ubicación del delimitador para esta situación elegimos delimitador situado más a la izquierda bien y simplemente le daríamos clic a aceptar con lo cual obtendríamos dos campos que pueden renombrarse como rango tamaño y unidad de medida bien ahora también es posible agrupar y dividir como ya mencionamos ¿sí? utilizando un carácter específico de división o de combinación de columnas lo que estás viendo en este momento es que se van a combinar dos columnas utilizando utilizando para ello el carácter barra bien algo más que te permite hacer el Power Query es el trabajo con tablas podrás apreciar que en la vista modelo se tienen dos tablas la tabla productos y la tabla subcategorías las cuales podríamos combinarlas en únicamente una tabla ¿sí? para lo cual vamos a seleccionar la tabla productos y elegir específicamente el campo código subcategoría ¿ok? entonces empecemos el proceso de combinación ¿sí? dijimos que mantenemos seleccionada la consulta en este caso la de productos y en la barra de edición vamos a elegir en combinar consultas la opción combinar consultas para crear una nueva es decir se van a mantener las consultas previas a continuación me va a preguntar ¿cuál es la tabla llamémosle principal? en este caso sería la tabla productos luego vamos a seleccionar específicamente el campo ¿no? ¿sí? bueno en este caso código subcategoría luego la tabla en este caso subcategorías ¿sí? y vamos a elegir el tipo de combinación el tipo de combinación aplicable para esta situación es una combinación de tipo externa izquierda ¿sí? en el cuadro de diálogo te explica ¿no? que se va a asociar cada registro de la tabla productos con sus coincidencias en la tabla subcategorías ¿bien? entonces lo que finalmente vamos a tener es una nueva consulta generada con un modelo final donde vemos que se ha relacionado se ha agregado una línea que digamos une los campos en común en la tabla producto y en la tabla subcategorías en este caso estamos hablando de el campo y de subcategoría como también hacia la derecha puedes ver el resultado de la columna resultante con los datos combinados bien así como podemos combinar tablas también podemos anexar tablas el hecho de anexar se refiere a que podamos agregar los registros de una tabla a continuación de los registros de otra tabla en este caso las tablas están en el modelo de datos como consultas podemos apreciar que se ven como montaña otros y ruta por lo tanto queremos unir o anexar estas tablas entonces fíjate de que en el editor de Power Query vamos a elegir la opción anexar consultas y la sub-opción anexar anexar consultas para crear una nueva muy bien se va a mostrar un cuadro de diálogo donde nos pregunta cuáles son las tablas disponibles y cuáles son aquellas que queremos anexar simplemente tendremos que agregar al panel de la derecha qué tablas queremos anexar es importante considerar que un requisito para anexar tablas es que tengan la misma estructura es decir tengan los mismos campos y preferiblemente los mismos tipos de datos para evitar los problemas una vez que se haya hecho clic al botón aceptar tendremos el resultado de estas tablas por ejemplo lo ves acá como anexar uno el cual posteriormente se puede cambiar en su nombre bien entonces hemos podido ver toda una serie de operaciones que se puede realizar con Power Query específicamente con columnas tablas inclusive con consultas por lo tanto necesitamos auto evaluarlos veamos al momento de combinar consultas ¿cuál es la diferencia entre elegir combinar consultas y combinar consultas para crear una nueva? bueno en este caso al elegir combinar consultas para crear una nueva sucede que se va a mantener la consulta original no se va a modificar y se va a crear simplemente una nueva donde se hayan aplicado las transformaciones que hemos indicado y ya para el cierre de esta sección tengamos en cuenta lo siguiente tengamos en cuenta que Power Query emplea sus propios tipos de datos para lo cual necesita adaptar a los datos que maneja Power Query los datos importados luego el lenguaje M es usado por Power Query para efectuar el proceso de ETL es decir de extracción transformación y carga luego con Power Query es posible agrupar y dividir las columnas de una consulta y de ser necesario es posible combinar y anexar consultas en una única consulta de la Gracias.